Esa morena que me entusiasma cuando me mira Ha despertado en mis sentimientos para cantar Con todo el alma en la cantadera, donde cocina En una noche de luna llena, no hay edupar Con todo el alma en la cantadera, donde cocina En una noche de luna llena, no hay edupar Porque se nega cuando me mira, es el poder más sentimental Es el motivo para cantar, con todo el alma en mi corazón Yo quisiera la vida de amor, cantame tu beso Yo te necesito mi amor, yo te necesito Yo te necesito mi amor, yo te necesito mi amor Yo te necesito mi amor, yo te necesito mi amor Yo te necesito mi amor, yo te necesito mi amor Yo te necesito mi amor Yo te necesito mi amor, yo te necesito mi amor Yo te necesito mi amor, yo te necesito mi amor Yo te necesito mi amor Yo te necesito mi amor, yo te necesito mi amor Yo te necesito mi amor Yo te necesito mi amor, yo te necesito mi amor 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 Yo te necesito mi amor